Pero ahora, nos abocamos a una conversación con el recientemente proclamado candidato presidencial de la UDI, el señor Lorenz Goldborn, con nosotros en Mentiras Verdeas. Se acompanya. Lorenz, mucho gusto de tenerlo acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Primera entrevista post ya la proclamación. ¿Cómo vamos a hacer la entrevista? Pensé que me iba a contar un chiste del niño peculiar o algo así. No, eso es los viernes. Los viernes vamos con el niño peculiar. Podrías invitar a los viernes, entonces. Hubiese sido más divertido. Podrías. ¿Cómo andaban los chistes, bueno? A veces, a veces. Depende del ánimo, pero sí. Tiene un chiste así que... No, pero contable a estas horas de la noche aquí en televisión, no sé. Yo creo que eso lo podría acercar a la gente más todavía. Pero enfriado, eso lo hacemos enfriado mejor con la gente. Bueno, si se le ocurre uno de aquí al término de conversación y que sea contable, me lo cuente. Ya, ¿cómo ha sido esto desde esta reunión de la UDI y su proclamación? Bueno, la verdad es un proceso que se está avanzando para ser nominado precandidato presidencial para ir a nuestras primarias el 30 de junio. Primarias que son abiertas y son dirigidas a todos los ciudadanos. Por el hecho de yo ser independiente, apoyado por un partido político, las primarias son abiertas para todos. Entonces el llamado es que 13 millones potenciales... O sea, no hay que ser invitante de... No hay que estar inscrito en ningún partido político, no hay que estar inscrito en ningún registro electoral. Hay que ir el día de la votación al mismo lugar de votación de siempre, a la misma mesa de siempre, con su gran identidad y decir, quiero votar en las primarias. Y elige quién quiere que sea el candidato, en este caso, de la coalición por el cambio. ¿A los mismos locales donde uno vota siempre? A los mismos locales, porque es una elección organizada por el CERVEL. Perfecto. En las mismas condiciones, las mismas mesas, todo igual. Probablemente fusión en mesas. Tienen la facultad para hacerlo, que en lugar de una mesa pondrán cuatro juntas o tres juntas, para que no haya tanto vocal, si no, imagínense. Sí, todas las mesas, una primaria. Vamos a conversar de esto y mucho más con Lorenz Goldborn, pero antes tenemos una nota, es como cada noche acá, mentiras verdaderas. Finalmente, Lorenz Goldborn fue programado como el candidato presidencial de la UDI. Todo esto en el marco del consejo que el partido realizó el pasado sábado en el Congreso Nacional. Goldborn aceptó por medio de un discurso en donde agradeció la proclamación de un candidato independiente. Además, reflexionó sobre su vida, diciendo que es difícil pensar que el hijo menor de un ferretero de Maipú pudiera ser presidente, y destacando el hecho que no le pueden contar historias, porque él vivió los problemas que sufren la mayoría de las familias chilenas. Pero también hizo un paralelo entre los gobiernos, diciendo que el país cambió después del 11 de marzo de 2010, ya que antes se hablaba mucho, pero se hacía poco, y que la concertación no hizo la pega. Destacando que el actual gobierno se está haciendo cargo, por lo tanto no se puede volver atrás. No podemos volver atrás. Para que volgamos a más de lo mismo, no. Son los mismos que protagonizaron los escándalos de corrupción en ferrocarriles, en Chile Deportes, en el MOB GATE. Que no se nos olvide. Esa es la concertación. Esos son los que quieren volver. El discurso generó reacciones desde la concertación. De hecho, el diputado Carlos Montes cuestionó su modo de hablar, considerándolo agresivo y sin fundamentos claros. Además dijo que se dedicó a criticar en vez de presentar sus proyectos. Algunas declaraciones que están recién comenzando, enloquecerá la carrera por ser el próximo presidente de Chile. Ahí teníamos parte de lo que fue esa proclamación más directo en esta nueva faceta, hablando ahí y apuntando ya directamente a quienes son, en este caso, los oponentes virtuales, que es la concertación, señalando sus puntos débiles. Bueno, sí, yo creo que ciertamente estamos en una fase política. Yo era ministro de Estado y estaba abocado a mis carteras, esencialmente sectoriales. Pero hoy día, como candidato presidencial, obviamente la discusión es netamente política en el plano de las ideas, en el plano de las críticas también políticas, no personales, respecto a la gestión que se ha realizado y por qué yo estoy convencido de que un segundo gobierno de la coalición por el cambio le hace bien a Chile. Eso es esencialmente. Hay quienes han dicho desde el mundo de la concertación que era un lobo con piel de oveja. ¿Escuchó ese...? Sí, claro que sí. En la política tradicional, materia que yo pretendo cambiar. Bueno, ¿no es cierto? Se usa mucho esta caricaturización. ¿A qué le parece esa palabra? Es difícil decirlo, pero... Es difícil, ¿eh? Pero hacer caricaturas respecto a las personas, decir, mira, aquí en realidad lobo con piel de oveja, etcétera, etcétera. Pero mire, la situación es muy simple. Ciertamente yo estoy convencido que los últimos gobiernos de la concertación dejaron de hacer la pega bien hecha. Y que fue necesario que viniese la coalición por el cambio y se abordaran una serie de temas pendientes. Y yo planteo algunos ejemplos que son reales. Entonces, mucha crítica puede haber, pero nadie puede desmentir los hechos que estoy diciendo. La Universidad del Mar hoy día está siendo cerrada. 4.000 alumnos tenía el año 2002, 22.000 el año 2007. Durante los dos últimos gobiernos de la concertación. ¿Alguien denunció algo? ¿Alguien hizo alguna auditoría? ¿Alguien fiscalizó? ¿Qué pasaba en esta universidad? 18.000 jóvenes hoy día, sus sueños están rotos por haber estudiado en una universidad que no cumplía las funciones de tal. ¿Y qué pasó? ¿Alguien se hizo cargo de eso? Nadie. ¿Quién está hoy día resolviendo ese problema? Este gobierno. Y eso es una realidad indesmentible. Ahora, a algunos les puede molestar que uno plantee ese tipo de críticas, pero es una crítica netamente política y me parece absolutamente válido hacer ver este tipo de situaciones y tantas otras que ya hemos sido testigos. Ya que lo menciona, los estudiantes no estarían muy de acuerdo con decir que están solucionando el problema. Para ellos la situación sigue igual mientras no se ataque directamente el tema del lucro en la educación. A ver, creo que hay dos temas distintos. El problema del lucro está resuelto desde el punto de vista legal. En la educación superior en Chile está prohibido el lucro. Eso es una realidad. Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. materia que se está haciendo cumplir ahora. Nuevamente, volvamos hacia atrás. ¿Alguien discutió esta materia hace cinco años atrás? ¿Alguien lo discutió hace ocho años atrás? La ley existe desde hace mucho tiempo. ¿Se tomaron medidas? Hoy día hay investigaciones respecto al tema del lucro. Hoy se está abordando, no el tema del lucro, que insisto, legalmente ya fue resuelto hace bastante tiempo. En materia de cumplimiento de la ley. Es la materia que hoy día debe preocuparnos, toda vez que no se hizo antes. Quiero que escuche, por favor, lo que dijo el diputado Tarú para hablar después sobre lo que significa esta exposición abierta en el ámbito de la política. Escuchemos. Él dice que es posible. Yo le digo sí. Es posible que lo bajen. Porque la verdad es que como candidato, lo único que ha hecho es bajar. Y por lo tanto, la UDI hoy día está tratando de darle oxígeno. Es un candidato que no tiene ninguna posibilidad. ¿Qué le parece lo que dijo el diputado Tarú? La verdad es que no merita comentarios. Creo que, como dice, se dice en el fútbol, eso lo va a moverlo. Eso lo va a moverlo. Esperemos el tiempo, dirá. No hay nada más claro que la realidad a través del tiempo. Esperemos a ver qué pasa. Las primarias ya están ahí, están en la línea recta. Está Alamán por un lado, está usted por el otro. En algún minuto, o Sandón había dicho, ampliemos estas primarias para que entre más gente. ¿A usted le gustaba la idea de que hubiera más personas participando de eventuales primarias? ¿O estaba bien agotado a dos personajes? La competencia es siempre bienvenida. Creo que es positivo. Y si hay gente que quiera participar, bienvenido sea y que participe. Hoy día está planteado, desde el punto de vista de la UDI, el apoyo a mi candidatura. Entiendo que Renovación Nacional va a apoyar la candidatura de Andrés Alamán este día sábado. Ahí hay dos alternativas. Si alguien más cuenta con la intención de hacerlo y cuenta con el respaldo respectivo, bienvenido sea. ¿No se cierra entonces eso? No, yo creo en la competencia. Creo en la competencia. Creo que eso es sano. Yo creo en la libertad. Creo en una economía libre donde la gente participe. Creo en una democracia donde se planteen distintas ideas. Se contrasta el punto de vista con respeto. Por lo tanto, ¿cómo voy a oponer a la participación de alguien en una primaria? ¿Ha debido tranzar mucho para llegar a ser el candidato a la UDI? Nada. Absolutamente nada. Y ese es un tema muy importante. Yo soy un candidato independiente que he tenido mis puntos de vista y los he planteado públicamente muchas veces. Y con esas premisas yo he sido nominado candidato de un partido para ganarnos el corazón de esos militantes y de nuestro partido aliado, Renovación Nacional. Para luego lograr avanzar hacia un montón de independientes como yo, hacia un montón de personas desencantadas de la concertación para conformar una mayoría amplia. Aquí se trata de tener el respeto por personas que piensen dentro de un marco valórico y general similar, pero que ciertamente pueden tener diferencias en los matices de visiones específicas sobre puntos particulares. Aquí no tenemos una uniformidad de criterio, porque obviamente queremos conformar mayorías amplias. Claro, porque usted ha dicho que tratará de representar lo más fielmente posible a este partido que le da su apoyo, a la UDI. El pensamiento de la UDI dista en muchos aspectos, particularmente en los temas relativos a temas valóricos, de un Renovación Nacional que es un poco más liberal. Ahí van a tener que entrar una discusión. ¿Está segura usted de eso? ¿Usted dirá que todos los miembros de Renovación Nacional tienen una visión más liberal? Renovación Nacional, por ejemplo, con el tema del matrimonio homosexual. ¿Hay voces dentro de Renovación Nacional que están de acuerdo con eso? ¿Y la UDI no? Hay voces dentro de Renovación Nacional que están en contra de eso también. Porque justamente en los temas valóricos estamos hablando de temas que están profundamente en la convicción de una persona. Y no necesariamente esto se traduce en opciones que son rígidas y absolutas. Por tanto, existe una variabilidad. Y dentro de la UDI, por ejemplo, sobre los distintos temas valóricos que se han planteado en el pasado, han habido distintas posiciones. Sobre la píldora el día después, hubo parlamentarios que votó a favor y parlamentarios que votaron en contra. Sobre la ley de divorcio, hubo parlamentarios que votaron a favor y hubo parlamentarios que votaron en contra. Sobre la pena de muerte, también. Por lo tanto, y lo mismo ocurre ahora en materia que se está discutiendo en el Congreso sobre el acuerdo de bien pareja, del cual yo soy partidario, y hay parlamentarios que también son partidarios, y hay parlamentarios que no son partidarios. Entonces, en materia valórica, en general, se aplica un criterio bastante amplio de que cada persona actúe de acuerdo a su propia conciencia. Que creo que es lo que corresponde en este tipo de temas. En el Larraín y Jovino Novoa, recientemente han dicho que la derecha no ha sabido defender sus convicciones. Incluso han señalado que este gobierno de Sebastián Piñera parece más un gobierno de centro-izquierda que un gobierno de derecha. ¿Usted está de acuerdo con esa visión respecto a los principios de la derecha en Chile? A ver, yo en materia de lealtades no me pierdo. Yo he sido parte de este gobierno y me siento entonces corresponsable de sus aciertos y también de sus eventuales errores. Por lo tanto, yo no voy a entrar en una crítica descarnada tratando de diferenciarme de un gobierno del cual he sido parte. Creo que uno tiene que tener una actitud muy transparente, muy clara frente a la ciudadanía respecto a lo que uno es y lo que uno ha sido. Ciertamente, creo que ha habido tremendos aciertos en este periodo de gobierno. Hay avances significativos, concretos, que la ciudadanía los puede percibir en el plano económico. Ciertamente ahí no hay duda alguna. También en el plano social, también en el plano político. La mayoría de estas cosas, en su totalidad, diría salvo el tema tributario y el tema de educación, estaban incorporados en el programa de gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, no pueden sorprender a nadie. Son materias que estaban planteadas que se iban a tratar y se han ido tratando. Por lo tanto, creo que hay aquí un balance positivo, más allá de situaciones puntuales que uno pueda tener discrepancia en temas específicos. Eso lo distancia un tanto de la visión que tiene Andrés Alamán, que en sí ha sido crítico de algunas acciones dentro del gobierno. A ver, creo que cada uno es responsable de sus actos, sus dichos. Yo ya he planteado mi punto de vista. Como digo, en materia de lealtades, yo no me pierdo. He sido parte de este gobierno, no lo voy a negar jamás. He tenido, ciertamente, como en toda acción humana, algunas diferencias, pero las he planteado siempre en privado, que creo que es lo que corresponde en este tipo de circunstancias. ¿Considera usted que se equivoca Alamán, entonces, al cuestionar el accionar de un gobierno del que él también fue parte? Mire, yo creo que no soy quien para estar criticando lo que hace un competidor dentro de nuestro mismo conglomerado. Cada uno es responsable de sus actos. Yo quiero hacer una política con altura de miras. No quiero caer en la crítica pequeña, diciéndole a una persona, mira, tú estás haciendo esto o no estás haciendo otro otro. Yo planteo mi punto de vista. Creo que es la gente la que va a juzgar cada uno de nosotros, nuestro accionar, nuestras propuestas, nuestras ideas, y definirá quién debe ser el candidato presidencial de nuestro sector. Ya que usted tiene que encantar a un grupo de simpatizantes para que vayan a las primarias y lo terminen eligiendo a usted como el candidato único de la derecha. ¿Qué le diría usted a esos potenciales electores para que voten por usted y no por el otro candidato? A ver, primero creo que llamaría a participar. Porque independientemente de cuál es su opción preferida, aquí lo importante es que a través de este proceso de primarias estamos abriendo la puerta a que mucha gente participe en la nominación de los candidatos. Ya no es a través de un proceso cerrado, ya no es una nominación a dedo. Aquí hay una sana competencia, espero que con altura de miras y con una visión país que permita contrastar posiciones dentro de un mismo sector. Aquí estamos hablando no de diferencias fraticidas ni tremendas respecto a nuestra visión de la sociedad, pero ciertamente con matices y ciertamente con estilos distintos. Por lo tanto, el llamado primero es a participar. Y en segundo lugar, bueno, creo que la gente a mí, a través de estos años de servicio público, me ha ido conociendo. Conoce mi preocupación por la gente, conoce mi preocupación por la realidad de nuestro país, conoce mi capacidad de trabajo, conoce mi compromiso con ese trabajo que realizo y espero que eso sea valorado y que sea uno de los argumentos dentro de otros que iremos planteando en esta campaña para escogerme con la mejor opción. ¿Pero qué es la diferencia de Alamán? Porque esos atributos que usted acaba de señalar también los conocen de Alamán, también conocen su trayectoria, conocen esto, conocen esto otro. Señor, el lector de la derecha, yo soy Lorenz Goldborn y yo, a diferencia de Alamán, ta, ta, ta. No, creo que aquí la diferenciación tiene que hacerse por el contraste de ambas posiciones. Yo no voy a hacer una comparación. Mire, yo mide un metro setenta y tres, Andrés, no sé, mide un metro setenta y cinco, no voy a hacer esas comparaciones. En términos de ideas, ¿no? Pero en términos de ideas, yo voy a plantear mis ideas como se han planteado ustedes. Y ahí creo que las personas tendrán que hacer el contraste con las posiciones que plantee mi competidor en el momento adecuado. Tendremos debates, tendremos intercambio de ideas, ya hemos tenido algunos coloquios donde hemos planteado posiciones distintas. La gente puede evaluar esos foros, puede evaluar esas posiciones por sí mismo. No creo ser yo quien tenga que decir, mire, yo planteo esto, mi competidor lo plantea esto otro. ¿Por qué no me corresponde? Él habla por sí mismo, yo hablo por mí. Hay quienes han señalado que la figura de Lorenz Goldborn aparece en el radar tras el incidente de los mineros, que sería un golpe de suerte, como la canción de Lucho Jara, lo que lo instala finalmente como en el radar de los potenciales electores. De hecho, estuvo Super Mario ahí en la proclamación. ¿Eso es un golpe de suerte, efectivamente? ¿O si no hubiera ocurrido eso, de todas maneras, la figura de Lorenz Goldborn habría logrado emerger? No, yo no tengo dudas y en eso soy muy pragmático. Yo estoy aquí ciertamente porque en el proceso de la mina San José la gente me conoció. Yo creo que más allá de lo que hice o dejé de hacer, ciertamente fue un rescate exitoso que hicimos entre cientos de personas y trabajamos realmente en equipo. Hay muchos responsables de ese rescate. A mí me tocó conducir el proceso, creo haber cumplido con mi parte, pero más importante que eso, lo que ocurrió ahí es que la gente se dio cuenta de algo muy simple. A mí las personas me importan. A mí el sufrimiento de esas personas no me era indiferente. Y las personas, a través de la televisión, se dieron cuenta que a mí el compromiso con ellos era uno de los temas más importantes para hacer mi máximo esfuerzo en poder cumplir con la tarea que me encomendaron. Eso marca, creo, una relación importante con mucha gente que en la calle me empieza a decir, mire, nosotros queremos que usted nos represente. Entonces, los que dicen que, mire, esto nace de ahí, les digo, tienen toda la razón. Nace de ahí. Pero creo que hay mucho más detrás de ese simple hecho.